Una de las noticias importantes para la conformación del nuevo Deportivo Pasto para afrontar el segundo semestre del calendario 2018 ha sido la vinculación de Sebastián Villota, el volante de armado nariñense, que nuevamente retorna a la ciudad de Pasto para unirse a este proceso del técnico Flavio Torres. Muy bien, 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 ya aquí ya lo que está acoplándonos a lo que el profe quiere, lo que es el primer partido, bueno, esperamos que todos lleguemos al 100% para tener una buena actuación. Perfecto, ¿cómo se dio esa llegada? Porque el Deportivo Pasto hace algún tiempo quiso tener su concurso, quiso contratarlo a usted, pero al fin se da. Sí, sí, siempre por ahí teníamos contacto con los directivos, especialmente también con el profe, bueno, hoy gracias a Dios estoy libre y se hace más fácil venir, bueno, hoy estoy acá ya trabajando con el equipo, ya la semana y media de trabajo me he sentido muy bien, encontré un gran grupo, bueno, esperemos que todos estemos muy bien para afrontar este turno. El equipo nariñense que viene conformando poco a poco su nueva nómina, aspira a ser protagonista de primer orden en esta recta final de la temporada 2018. Contento, contento, contento de llegar acá, de tener un nuevo reto, de querer hacer una buena campaña, me han acogido muy bien el grupo de jugadores, directivos y cuerpo técnico, y bueno, ya a disposición de lo que quiere el profe, de cada uno de nosotros y bueno, esperemos trabajar en el día a día para lo que él quiere. Barranquillero, ¿hace cuánto nació y cuál ha sido su trayectoria en el fútbol? Sí, Barranquillero, he jugado Chico, Unión Magdalena, Santa Fe, Huila y Tolima, y bueno, he tenido, tengo tres títulos, Liga, Superliga y Sudamericana, entonces venimos a tratar de conseguir, primeramente hacer una buena campaña, clasificar al equipo y por qué no, soñar en buscar un título. Creo que como jugador uno siempre, cuando inicia, tiene el sueño, la meta de hacer una buena campaña, de conseguir buenos objetivos en lo personal y en lo grupal también. El equipo narigüense ajusta detalles en la parte táctica y física para su debut, este fin de semana en calidad de local, frente a las Águilas Doradas de Antioquia.